Hola, buenos días. Desde La Molina. Iba a ir hacia Coydepal, pero están haciendo obras que lo van a ampliar y pues de cambio de ruta. Que yo me pregunto, ¿para qué vas a ampliar más? Si ya hay pistas suficientes para esquiar. Es que las hay de sobras. Yo vengo aquí casi cada día a esquiar en invierno, a hacer esquí de montaña. Y la verdad es que, vamos, pocos días están las pistas a reventar. Es que no cabe a nadie más. Pero bueno, esto ya es otro tema. Bueno, algo un poquito más. Es que tanto crecer, tanto crecer, vamos a acabar cargándonos el planeta. Bueno, me da mucha pena venir y ver cómo lo están trinchando todo. Bueno, ¿de qué os quería hablar? Empieza el cole de aquí poco y este es un mensaje para los maestros. Queridos maestros, no tenéis que juzgar a vuestros alumnos. No tenéis que etiquetarlos. No os toca ponerle una etiqueta y decir cómo son o lo que van a hacer. Lo que os toca es motivarlos a aprender. Darles herramientas para que puedan crecer. Para que a partir de su punto de partida, sea muy alto, sea medio o sea bajo, puedan adquirir nuevos recursos y puedan desarrollarse. Lo que tenéis que hacer es ilusionarlos, motivarlos, para que cada uno suba un poquito. Habrá quien suba mucho, habrá quien suba poco, habrá quien parta de aquí, de aquí o de aquí. Pero si sois unos buenos maestros, les habréis ayudado a que suban un poquito más. Incluso os diré, que esto lo hacen muchos maestros y me sienta muy mal, me sienta fatal. Dicen, no, no, se vuelcan con los que pueden y olvidan a los que tienen dificultades, ¿no? Porque es más reforzante. Tú a un chaval que puede le enseñas algo y tira para arriba y dices, ¡jo, qué guay! Fíjate qué bien que enseño. Ya que le cuesta, pues claro, le requiere mucho más esfuerzo para que haga un pequeño progreso. Entonces, precisamente a estos son los que más lo necesitan. Precisamente. Y el problema además es que a menudo como nos etiquetamos, y como ya nos dicen, a ver, este año te sube Pepito, 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 que son fantásticos, estos que son del montón, y cuidado, que te viene Manolito. Ojo con Manolito. Tú ya lo tratas mal. Tú ya lo das por perdido con esa etiqueta que ya te han pasado. Tú ya lo has etiquetado, aunque no te des cuenta, ya lo has etiquetado. Y Manolito, pues al final, pues ya le explica las cosas de cualquier manera, no le prestas atención, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, queridos maestros, insisto una vez más, no os pertoca etiquetar ni juzgar, sino dar alas, ayudar a crecer a vuestros alumnos, a ilusionarlos, a que vean que aprender es bonito, a que tengan curiosidad. Y si se quieren dedicar a, yo qué sé, a un trabajo manual o a un trabajo intelectual, sea lo que sea, que sean capaces de poder aprender y de poder ser inquietos, poder tener capacidad crítica y juicio, no creerse todo lo que le cuenten. Son, en fin, son unas cuantas herramientas para que puedan vivir, como incluso tomar decisiones, que puedan aprender a tomar decisiones, que les permitan tener una vida algo más plena. Así que, insisto una vez más, no etiquetéis, ilusionad. Ese es el trabajo de los maestros. Os deseo un muy buen inicio de curso, os deseo que os lo paséis muy bien, vuestro trabajo es muy importante, sois modeladores de almas y en vuestras manos está cambiar la vida de vuestros alumnos. A veces las cambiamos para mal, intentemos que sea para bien, está en vuestras manos. Un abrazo, buen inicio de curso y si tenéis cualquier duda o tenéis algún caso difícil, o queréis comentar una experiencia, estaré encantado de compartirlo y proporcionar los recursos. He trabajado mucho con la educación, mucho, 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 y doy muchas charlas en colegios e institutos. Enviadme un correo a tomas.es y estaré encantadísimo de atenderos. Hasta el próximo vídeo, chao y buen inicio de curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!